El Día Gamer se celebra porque en el año 2008 en España las empresas más grandes de Gamer dijeron, nosotros tenemos que tener un día, y bueno, lo hicieron el 29 de agosto. Yo me quedé con el Family, con el Sega, con la Super Nintendo, y siempre muy libado los videojuegos, y es como decís vos, se fue revolucionando todo, el Mario Bros que antes lo jugábamos nosotros, ahora lo vuelven a jugar los chicos, el Mario Kart, y bueno, se hizo las películas, la película de Sony, la película de Mario, entonces como que es algo que no va a terminar más, y siempre está el Gamer a full. ¿Qué rescatás de los videojuegos? Porque si bien jugar es un estímulo, a veces la mirada de los grandes sobre los videojuegos, tanta tecnología, los chicos muchas horas, ¿cómo ves eso? No, no, está probado psicológicamente y profesionalmente que hasta tres horas por día simultáneamente se pueden jugar los videojuegos y no hace mal, hace bien es mal, muchas veces se provoca, hace bien, porque lo estimula a uno, porque le genera, bueno, lo que es el videojuego, que quieren ganar, que quieren mejorar, y bueno, y no, hace bien, hace bien, no muchas horas, más de tres no. Y bueno, con los Bondi Gamer es eso, primero tengo el local, Cyberplay 1420, que es un ciber donde hay PlayStation 5, realidad virtual, simuladores de auto, arcade retro, realidad virtual, y bueno, ¿y qué me pasó? Yo de este local hace dos años y medio que lo tengo y la gente, y festejo cumpleaños Gamer, entonces la gente me empezó a llamar de todo el país diciéndome que quería festejar el cumpleaños Gamer conmigo, pero que mi local les era lejos, a ver cómo podíamos hacer, y bueno, a tanta demanda de la gente que quería festejar el cumpleaños conmigo, formé el Bondi Gamer y bueno, y vamos, con el Bondi Gamer llegamos tu evento a domicilio, donde vos no digas, vamos con el Bondi Gamer y ahí tenés la fiesta Gamer asegurada. Nació una idea muy particular, ¿qué te dice la gente cuando ves que vos vas con un Bondi lleno de juegos? No, no, la verdad que para mí es muy emocionante y muy lindo, todas las cosas hermosas que me dicen, los chicos, los grandes, lo que yo siempre digo que a mí me gusta mucho, es que yo con este Bondi he ido a barrios humildes a hacer acciones solidarias de forma gratuita, y los chicos realmente tienen una emoción impresionante y la gente grande también, así que a eso me gusta, que gente pobre y gente rica a todos les gusta por igual. Y si hoy queremos batir el récord argentino, ¿por qué no el del mundo? Y además hacer una acción solidaria, donde estamos invitando a los tres que vengan a jugar de forma gratuita a partir de las 12 y media del mediodía a la avenida Entre Ríos, 1420, en el barrio San Cristóbal, que vengan a nuestro local, que vamos a tener los tres Bondi Gamer y el local para que jueguen simultáneamente, queremos batir un récord de más de entre 110 y 120 personas jugando simultáneamente a los videojuegos con nosotros.